A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Maestro Alejandro Muratino Josa. Señor Presidente, sea usted bienvenido a esta, la heroica ciudad de Tlaxiaco. Quiero decir sin titubeos que hoy Oaxaca cierra filas con usted, que hoy Oaxaca cierra filas con su gobierno a favor de las únicas causas que nos mueven, que es la ciudadanía, que son las familias aquí de Oaxaca y de todo México y de las instituciones. Siempre estaremos listos y coordinados para enfrentar a aquellos que no representan los valores y los principios de los mexicanos. Oaxaca y México está cimentado en instituciones sólidas, señor Presidente. Instituciones como el Seguro Social, instituciones que encabezan mujeres y hombres aquí presentes, que todos los días trabajan por la única causa válida, que son las familias mexicanas y oaxaqueñas. Por eso quiero hacer un reconocimiento a las enfermeras, a los enfermeros, a las doctoras y a los doctores, que todos los días, 365 días del año, tienden una mano amiga y le dan tranquilidad y certeza a las familias oaxaqueñas. Quiero informarles, paisanos y paisanas, señor Presidente, que hace más de un año terminamos el hospital de Tlaxiaco. Quiero informarles que estamos coordinados con el gobierno federal y hemos firmado la federalización del sistema de salud y que estamos acordando para tomar la mejor decisión, para ver cuál va a ser la atención y los objetivos que brindará este hospital de la mano del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero reconocer siempre esa sensibilidad que usted ha mostrado a las familias mexicanas y oaxaqueñas. Sé que hoy concluyen los recorridos por todos los hospitales INSS Bienestar, pero así como concluyen empieza una gran oportunidad en donde usted ha mandado un mensaje claro, porque nos ha mandado el mensaje que antes de ser presidente usted es padre de familia, es hermano y hijo y que tiene esa sensibilidad de entender que lo más importante es la salud y que sabe escuchar a directores como a Marco Antonio que transmiten de manera clara y sensible las necesidades de este hospital, así como nos decía el tema del quirófano u otras necesidades. Por eso hoy se cierra un ciclo, pero empieza la gran oportunidad de seguir trabajando por lo único que le importan a las familias oaxaqueñas y mexicanas, que es la salud. Gracias, señor Presidente, y seguiremos trabajando de manera coordinada. ¡Que viva Tlaxiaco! ¡Y que viva Oaxaca! Muchas gracias, Presidente. ¡Pueden ocupar su asiento, por favor! ¡Pueden ocupar su asiento, por favor!